Noche de bohemia y de ilusión No me doy a la razón ¿Cómo que olvidaste de eso? No encuentro una explicación Hay solo la decisión ¿De qué pasó? No era un cubeso Ya no sé cómo olvidarte Voy a arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste Vivía un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Lava en mi pensamiento No sé de bohemia y de ilusión No me doy a la razón ¿Cómo que olvidaste de eso?